Dramático, accidente de tránsito deja a una mujer entre la vida y la muerte. Con machete y garrote, la policía y el ejército destruyen los jardines del narco. Hoy recordamos lo más impactante de la semana. Valiente, Rosemary Juárez, ejemplo de lucha y esperanza. Hoy presentamos Impacto Vial, videos sorprendentes en el mundo, la crisis política de Brasil y Venezuela. Y en los deportes, a pocas horas de conocer al primer finalista de la Liga Nacional. T13 Noticias. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta emisión. Somos T13 Noticias, preparados para llevarles lo más completo de la información nacional, internacional y deportiva. Alan, buenas noches. Buenas noches, Corina. Buenas noches a usted, amigo televidente. Gracias por su preferencia. Bien, vamos a iniciar con el tema de la jornada, mostrándole imágenes impactantes de un accidente de tránsito que ocurrió en jurisdicción de Misco, pero que terminó colapsando la capital guatemalteca. Kilómetro 18, ruta interamericana. El conductor de un camión circula del occidente del país hacia la capital guatemalteca. Por causas que aún deben establecerse, perdió el control del volante y el video, captado por una cámara de la policía de tránsito de Misco, muestra cómo el camión, que parece que es conducido a excesiva velocidad, impacta contra varios vehículos livianos que circulan sobre el paso a desnivel. Es un video corto, pero es evidente que la tragedia requiere de apenas unos segundos para hacer de las suyas. Se trata de una escena dramática, y lo peor es cuando el camión pasa sobre el arriate y cae en el carril contrario. Entonces, impacta contra un pick-up que era conducido por María Tojiga Aguilar, una mujer de 45 años. Es impactante ver cómo terminó el pick-up, y pese a ello, la mujer fue rescatada de entre los escombros. El trabajo de los cuerpos de socorro fue vital para que llegara respirando al Hospital Roosevelt. Su estado es delicado, y los médicos que la atienden prefieren reservarse algún pronóstico. El conductor del camión no escapó del sitio, se quedó para enfrentar la responsabilidad, aunque aseguró que se trató de una falla mecánica. Nueve automotores protagonizaron este percance, que además impactó el tránsito vehicular no solo en la ruta interamericana y municipio de Misco. La capital guatemalteca colapsó este día debido a ese y otros percances vehiculares. Recuerde que cuando se toma el volante de un vehículo, sin importar su tamaño, se toma también la responsabilidad de su integridad, la de sus acompañantes y de todo aquel que encuentre durante su recorrido. Y un autobús de los transportes Esperanza, que se dirigía de San Andrés Iztapa a la cabecera de Chimaltenango, colisionó contra un árbol y un paredón en el kilómetro 57, dejando 15 personas heridas. El accidente habría sido provocado por un vehículo particular que rebasó contra la vía y cuando el piloto de la unidad lo esquivó, chocó contra el árbol. Afortunadamente, las víctimas no sufrieron lesiones mayores. Algunas fueron atendidas en el lugar y otras tuvieron que ser trasladadas por paramédicos del Casco Negro hacia el Hospital Nacional de ese departamento. Y precisamente tenemos que hablar de datos estadísticos de accidentes que se han registrado en lo que va del año, Alan, y los datos que tenemos hasta mayo son los siguientes. 2,677 percances en todo el país. Esto ha dejado lamentablemente números rojos, más de 365 personas muertas y hablamos también de más de 1,600 heridos. Cuando hablamos específicamente de los heridos, Corina, es importante mencionar que si bien afortunadamente y gracias a Dios continúan con vida, lamentablemente muchas de estas personas quedan, por ejemplo, en silla de ruedas padeciendo las secuelas de por vida. Así es, y muchos de ellos también con impedimentos que no les permite regresar a sus trabajos y continuar con su vida ordinaria. Otro de los datos importantes que tenemos que resaltar es que 25 accidentes han sido protagonizados por autobuses extraurbanos, Alan. Lamentable, definitivamente. Otro, una última cifra de estos 25 accidentes de tránsito protagonizados por autobuses se reporta al menos 40 personas fallecidas del total que acabamos de decir. Definitivamente lamentable. Y hoy específicamente viernes, todos sabemos de que lamentablemente los viernes se disparan los accidentes de tránsito, pero hoy definitivamente una jornada lamentable. Lo ocurrido no solamente en la ruta interamericana, sino además en distintos puntos de la capital y municipios aledaños. Hay que sumarle a que es día viernes también las lluvias que se han registrado en el país que expone aún más a los amigos que transitan por diferentes rutas y por diferentes vías, lo que hace importante hacer el llamado también a tomar las precauciones para evitar accidentes. Correcto, tenemos cifras también importantes, ruta interamericana y ruta al Pacífico, donde más se registran accidentes de tránsito y solo en la capital. Este dato es muy importante, Corina, 30 accidentes al día. Realmente son alarmantes las estadísticas, así es que usted que se conduce en un vehículo, recuerde que tiene también responsabilidades para con usted, con los suyos y también con las otras personas que se conducen por la vía pública. Los accidentes de tránsito ocurren en muchas ocasiones por fallas mecánicas, pero en la mayoría de casos está documentado que se debe a la irresponsabilidad del volante, así que mucha precaución. Con estos datos alarmantes definitivamente, vamos ahora con Pablo Paniagua, quien tiene otro tipo de... ...toda la actualidad de los deportes. Vamos con más información, así es, en una de las colonias más grandes de la zona 12 capitalina, específicamente el barrio La Reformita, se llevó a cabo varias jornadas de limpieza y además se colocaron señalizaciones de tránsito. Nos encontramos aquí en La Reformita, una de las colonias más grandes de la zona 12, donde hay tanto vecino que siempre sale a estas cuadras a caminar, estas jornadas de limpieza, unas jornadas de limpieza integrales, en donde pues tenemos señalización, tenemos todo el apoyo de limpio y verde, también contamos con las podas, pero el objetivo principal no es solo hacer una limpieza para que el ornato esté bien, es para que los vecinos tengan esa ciudad para vivir, esas colonias en donde se sientan orgullosos de salir a caminar, pero no solo una obra que se queda en las calles, sino una obra que ayuda a esta convivencia, a esta convivencia en familia, a sentirnos orgullosos y que trabajemos como uno solo. Si bien hoy el equipo municipal está trabajando toda esta mañana aquí en La Reformita y periódicamente limpiando los tragantes para así lograr tener nuestra ciudad limpia, es que trabajemos en familia, que trabajemos en familia. Atención porque ahora vamos a ampliar otro de nuestros titulares, se trata de la historia de una valiente guatemalteca que pese a sus dolencias físicas ha demostrado ser un verdadero ejemplo de lucha y esperanza, por supuesto y gracias a Dios en su camino ha encontrado muchos ángeles. Hola, mi nombre es Rosy Mari Alelui Juárez José y me gusta que me digan Rosy, y soy yo la experiencia de la valentía. Yo desde que nací he sido enferma, ¿verdad? Simplemente tengo problemas en la rodilla, en la cadera, en los ojos, en los oídos y casi todo, pero tengo mi cerebro completo. Hubo un tiempo que llegamos a toparnos con un médico, empezaron a estudiar el caso de ella, todos los miembros del cuerpo, ¿verdad?, estaban afectados y no daban qué. En Guatemala, de cada mil niños recién nacidos, tres de ellos padecen de problemas auditivos. Esta puede ser leve, moderada, severa y profunda. Los primeros días o semanas son muy importantes para detectar este padecimiento. Algunos de estos problemas que se pueden detectar desde el momento en el que nacen, y hay algunos otros problemas que no, que se van dando conforme el niño va creciendo, empiezan a perder la visión, y hay otros que es al revés, que conforme van creciendo, van perdiendo la audición. Uno de los esfuerzos más grandes de familiares, terapeutas y maestros con niños con problemas de audición es auxiliarlos para que puedan ser independientes e integrarse a la sociedad. Estuvo ella recibiendo terapia allí en infectología, un médico que también, que Dios lo bendiga, que me ayudó bastante, y después de eso se trasladó ella, y empezando los estudios, vieron de que ella tiene problemas en el oído. En Guatemala existen personas que ayudan, para que niñas como Rosita puedan tener una nueva vida, una vida llena de esperanzas. Bueno, en el 2009 se logra mi sueño de tener una fundación y poder apoyar a las personas de escasos recursos económicos, que requieren de servicios audiológicos, y que no tienen acceso a ellos de manera pronta y de manera accesible. Pero, ¿cómo podemos los guatemaltecos solidarizarnos con personas como Rosimari? El bingo que vamos a tener este sábado es el sábado 20 de mayo en el Parque del Zoológico La Aurora, en el salón que está continuo al estacionamiento, no hay que entrar al parque zoológico. Es a beneficio de las personas de escasos recursos que ya sea tienen problemas de audición o están en riesgo de padecer. La única discapacidad en la vida es una mala actitud. Scott Hamilton. Y ahora estoy agradecida porque nací así, y no me arrepiento de haber nacido así, porque es una experiencia para mí de haber nacido así, porque puedo comprender a las personas que están más enfermas. Una historia definitivamente que, como lo indicaba esta niña, pues no se arrepiente de haber nacido así de verdad. Un ejemplo de lucha, un ejemplo de superación, y ojalá que, por supuesto, esta niña siga encontrando ángeles en su camino. Y cambiamos de tema, y es que el estado de sitio decretado en San Marcos permitió recuperar el control de una zona que ha sido catalogada tierra del narcotráfico. Inició la destrucción del jardín del narcotráfico. El presidente de la República, Jimmy Morales, insiste en que, además del conflicto territorial y la pelea por los afluentes de agua, la situación en Ishiguan y Tajumulco ocurre por la siembra de amapola. El cultivo de la planta le da de comer a muchas familias en la zona, pero el mandatario asegura que buscarán los mecanismos para garantizar nuevas formas de obtener ingresos. Ayer la policía y el ejército ubicaron varias plantaciones de amapola y hoy inició la erradicación. Principalmente, esa flor se usa para la elaboración de heroína, aunque se sabe que también es la base de otros estupefacientes. Son muchas las plantaciones, el clima es ideal para su cultivo, pero la orden es clara. El estado de sitio decretado en ese lugar, entre otras cosas, tienen como objetivo acabar con los jardines del narco y recuperar el control de la zona. Importante definitivamente lo que está ocurriendo en ese departamento y vamos a escuchar ahora la postura del presidente de la República, Jimmy Morales. Después de decretarse el estado de sitio en Ishiguan y Tajumulco y de ordenarse la erradicación de la amapola en ese departamento, el presidente de la República indicó que la decisión se basa en que fueron agotados los diálogos para retomar el control en esa área y luego de la eliminación de estos sembradíos, se invitarán a otros sectores del país para llevar proyectos de desarrollo a San Marcos. Cerca de 2.600 elementos, 1.600 policías y un poco más de 1.000 soldados hicieron ya el apercibimiento allá. Se inició hoy con la erradicación de amapola y después de que hayamos recuperado el lugar, después de que hayamos restablecido el orden, por supuesto tendremos que llegar con las otras entidades del estado y trataremos de hacer realidad, como lo estamos haciendo en Jacaltenango, la posibilidad del tren de desarrollo. No obstante, las Naciones Unidas esperan que el conflicto se resuelva pronto para evitar mayores consecuencias para los pobladores e instan a buscar acuerdos entre las partes involucradas. Mucha atención porque nos vamos a enlazar con nuestro compañero Samuel Orozco hasta la Calzada Roosevelt, a la altura de la zona 7 de Misco. Él nos tiene importante información sobre un posible ilícito que se encuentra en ese lugar y el descubrimiento del mismo. Así que Samuel, adelante, buenas noches, cuéntenos de qué se trata. Precisamente nosotros estamos ubicados en el kilómetro 15.5 de la ruta que conecta con la Interamericana. Estamos hablando de la Calzada Roosevelt. Aquí precisamente se está llevando a cabo un operativo por parte de la Policía Nacional Civil a través de la Unidad de Antinarcóticos, el SGAIA. Y es que precisamente están ellos revisando este vehículo, el cual usted está viendo en pantalla en este momento, ya que ingresó una denuncia al 1577, la línea antinarcótica de la PNC, donde se aseguraban de que lleva droga. Ya se han hecho los primeros análisis y revisiones y pues sí se han observado algunos paquetes con droga que presuntamente podría ser cocaína. Esto faltará entonces de que ellos hagan el trabajo correspondiente que ahorita están buscando la caleta, ya la han localizado y posiblemente tenga otra caleta en la parte de atrás de este vehículo típico camionetía y pues ya se comience a contabilizar porque revisan los sillones, incluso se hace una revisión a las llantas. La unidad canina pues ha dado ya como resultado que la alertan que sí hay droga, que podría ser cocaína, pero entonces esperemos a ver qué es lo que las autoridades van a dar a conocer en este lugar. No se puede hablar si son dos, cuatro, seis, ocho paquetes hasta que ellos finalicen el proceso. Ya está presente el Ministerio Público y pues todavía continúa en proceso esta diligencia. No está ocasionando tránsito vehicular. Al mismo tiempo, en otra información para finalizar este enlace informativo, en la calzada Raúl Aguilar Batres también se reportó el fallecimiento de una mujer, la cual quedó en la cinta asfáltica, aparentemente fue arrollada por un vehículo que se dio a la fuga y es de aproximadamente 30 años y vestida traje típico. La información nocturna que tenemos a través de T13 Noticias, Pablo. Muy bien, Samuel Orozco, le agradecemos a nuestro compañero en el lugar de los hechos noticias. Gracias por continuar en sintonía de T13 Noticias. Es noche de viernes y es momento perfecto para dar un vistazo al pasado y conocer y recordar, por supuesto, las noticias que marcaron la presente semana. Por cierto, aprovecho el momento también para anunciarle que tenemos nuevas modificaciones en T13 Noticias. Vamos a estar desde esta semana únicamente de lunes a viernes, pero usted, amigo televidente, no se preocupe porque no es la cantidad de información, es la calidad de información que usted recibe y usted ya sabe que aquí en T13 Noticias está garantizada. Vamos con el recuento de lo más impactante de la semana. Lunes 15. Iniciamos la semana hablando de los personajes más famosos de los últimos días. Olviden las historias de Hollywood. En este país se habla de la patrona y la bestia. Ambas personas figuran porque lograron burlar a las autoridades. Doña Marixa se fugó de la cárcel Mariscal Zavala y su cabeza vale 100 mil quetzales. La bestia escapó del hospital Roosevelt y ambos son los más buscados del país. Mayo 16. Martes. Los supuestos cómplices de la patrona fueron ligados a proceso penal y enviados a prisión preventiva. Ocho guardias del sistema penitenciario habrían colaborado en la fuga. Mientras la doña goza de la libertad, ellos viven el calvario en la sombra. El mismo día, la atención pública se centró en la zona 18. Un atentado armado dejó cinco personas muertas. Dos de ellas fueron abatidas a tiros y más tarde, los vecinos del lugar vapulearon a los presuntos responsables. Mayo 17. Miércoles. La muerte se vistió de pasajero de autobús. La unidad se dirigía a Quiché. Cuando transitaba por jurisdicción de San Lucas, un sicario abrió fuego contra piloto y ayudante. El cadáver del ayudante quedó tirado en el asfalto. El piloto murió en las gradas del autobús. Jueves 18 de mayo, la atención se centró en la zona de conflicto de San Marcos. Ejército y policía recuperaron el control de Ichiguán y Tajumulco. Además de garantizar la seguridad de los pobladores, inició la reconexión de agua y se ubicaron los jardines del narco. Hoy, lo más impactante sin duda fue el accidente de tránsito en jurisdicción de Misco. Al menos nueve vehículos se vieron involucrados, entre ellos un tráiler. Una mujer se debate entre la vida y la muerte. El congestionamiento vehicular hizo colapsar la ruta interamericana, municipio de Misco y la capital guatemalteca. Bien, gracias una vez más por su preferencia. Somos P13 Noticias y trabajamos con mucho gusto para ustedes. de noche de viernes y por supuesto lo invitamos primero a que siga en sintonía de Canal 13 porque enseguida vienen los deportes en área grande y además lo invitamos también a que disfrute de un excelente fin de semana. Por favor, aproveche para descansar, aproveche para estar con su familia. Recuerde que nosotros estamos desde esta semana de lunes a viernes de 21 a 22 horas. 60 minutos en cinco días es suficiente para que usted esté bien informado y le recuerde una vez más no es la cantidad sino la calidad de información que usted recibe. Nos vamos compañeros. Buenas noches. Así es compañeros y a ustedes en casa como siempre muchísimas gracias por el favor de su atención y su preferencia. Excelente noche, excelente fin de semana, nos vemos el lunes. Hasta pronto. ¡Gracias!